¡Eso es una hermosa guerra! ¡Eso es un títer! ¡A la riqueza es un títer! ¡Eso es un títer! ¡Eso es un títer! ¡Eso es un títer! ¡Un poco que ahora sea de aquí! ¡Para este! ¡Para vivir en el títer! ¡Ven a la riqueza! ¡Ven a la riqueza! ¡Suscríbete al canal!